Ahora, aquí vamos a ver en la filmina que les he mandado, que Carlos les ha mandado a cada uno de ustedes, tenemos las glándulas. Dentro de las glándulas lo que tenemos que saber es que éstas se clasifican en dos grandes grupos, exocrinas y endocrinas. Exo, que prácticamente segregan su componente hacia el exterior, y las endocrinas que segregan su componente dentro del organismo, ¿no es cierto? Y acá tenemos una configuración histológica, unas figuritas, que me ayudan más o menos a ver cómo es más o menos las características de las diferentes glándulas. Las características, tenemos acá un diagrama, cómo son las glándulas en las respectivas partes que tenemos. ¿Qué es lo que pasa? De acuerdo al mecanismo de secreción, tenemos tres grandes grupos, merocrinas, apocrinas y las holocrinas. Cada una de ellas con características muy peculiares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de las exocrinas tenemos a la merocrina, apocrina y holocrina. Dentro de las glándulas endocrinas tenemos, ¿no? Un montón de glándulas que los endocrinologías, no lo van a ver esto, pero de la mejor manera posible. Y tenemos para, quiere decir, al lado de las ecrinas, paracrinas, que prácticamente son glándulas endocrinas y transmiten su información a las de al lado para que ellas puedan hacer, o están, las de al lado le dan información para que puedan hacer su actividad. Esa es paracrínica. Ustedes han estudiado, pues, en anatomía, digamos, parte central, paracentral, ¿no? Entonces, es al lado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá tenemos un esquema de las formas de secreción, tanto de las holocrinas, merocrinas y de las apocrinas. Nosotros en las prácticas, esto lo vamos a ampliar, chicos. En la siguiente clase, esto ya pues solamente les estoy dando un esbocito nada más, porque esto es bastante complejo, y cada una de estas tiene una serie de situaciones, funciones en relación a la holocrina, merocrina y apocrina. Porque inclusive ustedes, cuando vean tumores de mama, van a ver una metaplasia apocrina. Metaplasia es un cambio de tejido maduro por otro tipo de tejido, y ahí van a ver lo que es la metaplasia apocrina. Entonces, justamente en la mama, que es una glándula apocrina, sin embargo, dentro de esas, modificada, dentro de ellos también hay, porque normalmente las glándulas memarias tienen una forma muy característica, y se convierten en células apocrinas de algunas glándulas que segregan su contenido hacia el exterior, como son las glándulas, digamos, que tal las tenemos a nivel de los, que tienen un olor muy característico a nivel de los ovacos, a nivel del, que se tienen que utilizar pues desodorantes, ¿no es cierto? Ese es el prototipo de una glándula apocrina, de las glándulas apocrinas, ¿no es cierto? De las apocrinas. Muy bien. La secreción, las células secretarias de las glándulas exocrinas, se clasifican en las siguientes, células mucosas, porque segregan pues un contenido de moco, cerosas, porque segregan como de agua, células productoras de lípidos, y células transportadoras de iones. Y así, las exocrinas, inclusive, se clasifican en unicelulares y multicelulares. Dentro de estas células exocrinas, como ustedes están viendo, tenemos las células interpiteriales, la sesuritora, las glándulas, incluidas los órganos truculares, y órganos, muchas veces, que pueden ser que están del parénquima y del estroma, ya les había dicho, el parénquima es la zona, y el estroma es lo que soporta al parénquima. Muy bien. Acá tenemos los restos, microvelocidades, glándula, lo que ya van a tener como elementos secretores, que lo han tenido, con una coloración diferente a la hematoxilina y toxina. Miren cómo acá, este componente que le estoy poniendo, prácticamente va a salir al exterior, una mucosidad, va a salir al exterior, de igual manera acá. Este cílio es un tejido, principalmente de moco, está saliendo moquito, de las vías respiratorias superiores, porque si ven ustedes acá, tenemos tejido pseudoestratificado, con presencia de cilios, y cuando viene un componente tóxico, un componente de cuerpo extraño, es que se me va, prácticamente va a ser eliminado, pero tiene que tener una, prácticamente un elemento que lo puede eliminar. Viene este moquito y se pone alrededor, prácticamente lo lubrica, y esto va a ser botado al exterior, ¿no? como moco, como moco. Acá tenemos mocos de una célula del estómago. En el estómago, también hay glándulas que segregan una cantidad de moco, una cantidad, pues, de una sustancia mucosa. ¿Por qué? Porque el ácido colodírico, no puede estar en contacto directamente con el tejido, y esta mucosidad, es que lo protege, a que sufra lesiones. Entonces, es una glándula. Acá tenemos otro tipo de glándulas, a nivel del intestino, del estómago. Acá tenemos otro tipo de glándulas, pero son glándulas, principalmente a nivel de los adipositos, a nivel del tejido graso. Acá tenemos otro tipo de glándulas, ¿no? Las glándulas exocrínicas multicelulares, poseen un conducto escritor, ya puede ser simple, o puede estar compuesto. Y la porción secretora, o denominado adenófano, adenómero, puede ser tubular, puede ser asinar, puede ser alveolar. Lo cierto, chicos, que acá tenemos una clasificación de las diferentes glándulas, con características muy, muy subgéneris, que esto lo vamos a desarrollar en su oportunidad. Lo que yo les estoy haciendo, es una visión panorámica de los epitelios, y ahora les estoy haciendo una visión panorámica de las glándulas. Acá tenemos nosotros glándulas del intestino, intestinales, principalmente intestino delgado, que tiene una, que aparte de, tiene absorción, principalmente absorbe, ¿no es cierto? De igual manera acá, de igual manera acá tenemos otro tipo de glándulas, ¿ya? Y entonces, en las glándulas, acá hay una figurita muy, muy subgéneris, ¿no? Esquema de una glándula salival. Las glándulas salivales son muy complejas, prácticamente estas glándulas salivales, es que están con, que están trabajando constantemente, a nivel de la parótida, glándula sublingual, submaxilares, ¿no? Hay grandes y pequeñas, donde prácticamente estamos segregando totalmente la saliva, y ahí encontramos pues una enzima que es la pialina, y que descompone los carbohidratos y así. Y tienen unas particulares, ¿ya ves? Estas son las glándulas salivales. Pueden ser serosas, ¿por qué? Porque segregan un líquido, como agua, la saliva, o pueden ser mucosas, cuando segregan componentes mucinosos, de moquito. Muy bien, pueden ser mixtas, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Como la parótida. Y así, acá tenemos otra glándula de la parótida, ¿ya ves? Acá miren cómo están saliendo hacia la luz los componentes, cómo estas células están en constante, y estamos viendo que estos son los núcleos, por ejemplo, de las células, y prácticamente estas células están secretando hacia la luz componentes. Acá también tenemos nosotros, ay, ay, a nivel de un tejido, este es un tejido poliestratificado, todo eso. Y acá podemos ver glándulas a nivel de submaxilar, a nivel de la, de submaxilar, glándula salivar, submaxilar, acá también tenemos esas glándulas, ¿no? Las glándulas endocrinas, que son glándulas propiamente dichas, son glándulas reticulares o cordonales, son glándulas foliculares, y la mayoría, pues son, no una mayoría, sino que son propias del sistema neuroendocrino difuso, ¿no? Y acá tenemos principalmente algún tipo de glándulas, ¿no es cierto? Acá tenemos algún tipo de glándulas, miren, este es otro tipo de glándulas, este le habíamos visto en, este es un, ¿qué se llama? Una tiroides, es una tiroides, donde prácticamente cada, son los folículos, y son las glándulas foliculares, miren, de forma de folículos, ¿no es? A ver, vamos a seguir, ya ve, seguimos con, con la tiroides, ¿no? Seguimos con otro tipo de glándulas, pero normalmente, las glándulas, como están, su, están tapizadas por un tipo de células, tienen que ser revestidas, tienen que ser renovadas, a nivel del intestino, más o menos, se renuevan cada 4 o 6 días, a nivel del epitelio de la piel, casi a 28 días, y en las glándulas complejas, tienen poca actividad mitótica, por lo tanto, son más permanentes, ¿no? Y bueno, y aquí tienen la bibliografía, de lo que les he dicho, jóvenes, principalmente, el legal nos ayuda, en estas, en esto, en gran manera, ya ves, en gran manera, muy bien, muy bien, entonces, ¿me han escuchado, o no, chiquitos? Sí, doctor, sí se escucha, doctor, disculpe, hay algunos compañeros todavía, que quieren agregarse, sí, que se quieren unir, ¿no? pero mira, de tener la presentación, tendría que tener que, pero no me sale acá, que se quieran unir, son 21, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde están sus nombres? No me aparece acá, no aparece que se quieran unir, somos 21, 20, en total somos 20, faltan pues alumnos.